¡Hola! ¡Hola! En la ilusión, sendó un pensamiento que te haga su ebota y fue con tu corazón ¡Oh! ¡Oh! Bien vestido y en mi lecho, pasé por tu colegio Me informa que te fuiste como un lobo de que alcanzar Te busqué y no te encontraba, eso me preocupaba Para calmar mis ansias yo te quería llevar Pero no tenía tu número, mi familia ya me lo negó Si bonito mucho me ayudó, eso me dejó la solución Sé que le gustaba y le di una mirada Un par de palabritas tu número me dio El celular llamaba y tu no contestaba Luego te puse un paper y no había conexión Mi única esperanza es que oiga mis palabras No me caigas por favor No es amor, no es amor, lo que tú sientes Si yo no sé tu amor, no hay ilusión En tu pensamiento, que te hace hacer cosas No es amor, no es amor, no es amor, no es amor Mi únicaMother es algo A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos, por solo hablar de ti Lo que quiero es hablarte Para intentar besarte Para intentar, para intentar, para intentar Queridas piensas que estoy toco Y vomiten bien loco Pero es que en el amor Soy muy original, me enamoro como otros Con Cristo a mi modo, amar es mi talento Te voy a enamorar, disculpa si te ofreco Pero es que soy honesto, con lujos de detalles Escucha mi versión, pura crema y chocolate Untarte y devorarte, llevarte a otro mundo En tu mente corazón Vendí de una aventura, hagamos mil locuras Voy a hacerte caricias que no se han inventado Voy a hacerte caricias que no se han inventado